Tengo que vivir, muriendo por ti No iré necesario, que te fueras así No iré necesario, que ganaras por mí No iré necesario, combatir tu amor No iré necesario, este dolor No iré necesario, dejarme en sí Con este silencio, no sé dónde ir No era necesario, hacerme sentir En el cielo, en el suelo, en medio del fin No era necesario, no era necesario Tener que vivir, muriendo por ti No era necesario, no era necesario No era necesario, dejarme en sí Con este silencio, no sé dónde ir No era necesario, hacerme sentir En el cielo, en el suelo, en medio del fin No era necesario, no era necesario No era necesario, tener que vivir Muriendo por ti No era necesario, hacerme sentir No era necesario, hacerme sentir En el cielo, en medio del fin No era necesario, hacerme sentir